¡Hola! ¡Hola! Siempre me dejas gritar sola Bueno, disculpen el grito Bueno, hoy venimos a Guapo Café En Nápoles Viene Rosito con nosotros Loreto no viene, está en retiro Espiritual y de silencio Este... Y pues vamos a ver Vamos a probar ¡Vamos! ¿Tiene alguna especialidad? ¿Tiene alguna especialidad? Pero no de las formas convencionales Pues todo, ¿verdad? Sí, muy bien ¿Tienes algo frío? Todo puede ser algo y más Y hasta proteger la inequidad ¡Ay, eso está buenísimo! Porque aunque hace disque frío Me gustan las cosas Hay chay con expreso ¿Qué tal? ¿Y un chay con expreso? ¿Dónde sacaste eso? Pues ahí dice Un chay con expreso Yo me lo estoy inventando Ya no! No, no solo No, no solo No solo Me gustan las cosas Que tal Pero no más No solo Que tal Tu tus pies Bueno, no en todas las cafeterías a las que hemos ido incluyen en su menú los métodos ni tampoco el precio, así que eso está buenísimo. Es un macchiato especial porque el café en primera es de Atoyak de Álvarez, es un café de especialidad porque desde el cultivo del proceso, que es un proceso honey, se le dio para que supiera dulce, después lo combiné con un poco más de azúcar mascavado, una pizca nada más, para que no sea demasiado dulce. Le puse un poco de cardamomo y maceré el cardamomo con el azúcar mascavado y agregué un poco de crema de leche emulsionada a una temperatura no tan alta, así que si lo prueban ahorita les va a saber más rico. Está muy rico, es como cítrico. Como cítrico, pero con una especie de... Sí, está muy bueno. Miren qué monado de café. Es algo diferente. Sí, qué bien, es que el guapo es el café en sí, la cafetería por eso es guagua. Es el mejor arte hasta ahorita, el mejor oso logrado. Vean, es una monada. Está verdaderamente... También es un corazón. Sí, es un corazón. Está muy rico, en verdad. Vean, pero es como cítrico. Está buenísimo. Pues ya probamos nuestras respectivas bebidas, después de la especialidad de la casa, que les digo y les repito, está espectacular. Ahora vamos a decir qué tal está esto. A ver, échale tu speech del mocha blanco. Mocha blanco. Está delicioso. Bueno, si lo comparamos con el de Gradius, este tiene un toque mucho más a café, se disfruta mucho más el sabor a café y está buenísimo. Buenísimo. Y este es un chai con expreso y he de decirles que lo pedí porque me pareció raro porque nunca lo había visto en ninguna cafetería, pero estaba insegura al respecto y me sorprendió. Está delicioso. No es de esas mezclas que crean un sabor nuevo raro, sino sabe a los dos. Es la combinación. Ajá, la combinación es perfecta porque sabe a café, sabe a chai, ningún sabor mata al otro. Está verdaderamente espectacular. Muy recomendable. Y si están buscando un café con personalidad, vengan a Guapo Café. Está en La Nápoles, en Georgia 42, esquina con Nebraska. Y pueden, o sea, es pet friendly, pueden entrar con sus perrillos, wifi, este wifi. Tiene café de Avellaneda y tiene unas mesitas afuera que están lo más cucas del planeta. Y pueden venir en bici. Y si vienen en coche, hay que pagar parquimetro, pero vale la pena. Un café guapo, porque es un café con mucha personalidad. Adiós. Adiós. Hemos salido de Guapo Café. Y está muy guapo. Está muy guapo. Descubrimos, como verán en la nota, que aquí el café está, o sea, el concepto es que el café es guapo. El café tiene personalidad. Y es muy cierto. Este café, o sea, por muy chistoso que suene, sabe diferente. Sabe muy diferente. Tiene un muy buen toque. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Y el café especialidad de la casa, no me voy a cansar de decirlo. Este es espectacular. Aparte, al final, pueden quedarse probando los cachitos de cardamomo. Qué chistosa palabra, ¿no? De más cardamomo. Oye, porque no es de aquí. Es una translation. Es bonito. Cardamomo. ¿Y qué? Está delicioso. O sea, si van a andar por acá, 100% recomendable. Déjense la vuelta. Eh, ¿qué más van a andar por acá? ¡Delicioso! ¡Qué del señor! Este, los chavos que atienden, también, súper buena onda. Este, y insistimos, esta parte de que el barista conozca perfectamente bien todo con respecto a los productos, a los métodos, es importantísimo. Y el hecho de que disfruten hacer su trabajo, sí le da un plus al lugar cañón. Aparte, por ejemplo, el chavo aquí, o sea, nos contó que la especialidad es hecha en casa. O sea, no es que ellos le pidan a un productor un tipo de mezcla. Ellos hacen su mezcla para hacer su café distintivo. Entonces, eso está muy cool. Sí. Está muy cool. Muy cool, porque aparte, su café distintivo no es solamente un grano y un tostado específico o un, este, no. Es más bien una combinación y una mezcla de ingredientes que ellos hacen en casa. Entonces, eso lo hace verdaderamente especial. Y diferente. Sí, yo aquí sigo con mi chai con expreso. Exacto, excelente. Está para que anden con él un rato. Sí. El rosito barro no quiere salir de aquí, espera. Bueno, las tres bebidas que probamos hoy, simplemente espectaculares. Moca blanco, porque es un moca blanco totalmente distinto a lo que puedes probar en cualquier otro lugar. Porque es un moca blanco con un sabor a café verdaderamente fuerte. Sí, que lo que se destaca es el sabor del café. Un poco con un toque de dulce, pero rico. Delicioso. El chai con expreso, que nunca lo había visto en ningún lugar, está también delicioso. Es una combinación perfecta. Tiene un balance único. Y el café guapo. Y el café guapo que ya más piropos no le podemos echar. Si quieren un café único, que no van a encontrar en ninguna otra parte de la ciudad, delicioso, dense la vuelta en Guapo Café. Porque realmente está muy guapo. Muy bien. ¡Adiós! Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y cualquier recomendación que tengan, no usen en el celular. Y enseña tu... Muy próximamente van a poder comprar en Dacupu Store, ahí en nuestra página. Miren, miren, miren lo que se pueden llevar. Síganos, recomiéndenos cafés, que ahí vamos a estar. La próxima semana vamos a ir a otro que nos recomendaron, que está por la Roma. Esta fue recomendación de Mariana Ordóñez. Y así que como ella, recomiéndonos cualquier café, que sepan que está delicioso. Y bueno, adiós porque si no voy a chocar. ¡Adiós!